Como un espacio para empoderar el ejercicio de la abogacía y destacando el rol de la mujer como agente de la justicia y la investigación, se desarrolló en la Universidad del Magdalena la tercera semana del derecho. La finalidad de hacer esta semana de derecho es integrar a los estudiantes, docentes y directivas en temas que nos competen a todos como futuros abogados, en el caso de los estudiantes y como profesionales en el caso de nuestros docentes y directivas para poder ampliar nuestro campo de acción y las visiones que cada uno tiene. Resulta de vital importancia para los estudiantes que no solamente se profundice en toda la investigación, se abran estos espacios de prácticas, de charlas, de conversatorios en donde ellos puedan interactuar con las personas que litigan, con las personas que trabajamos como servidores públicos. Entre la agenda de este espacio, usuarios en busca de ayuda en la resolución de conflictos, acudieron a la actividad Consultorio en la U, organizado por el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Alma Mater. Esta actividad la hacemos para ofrecer de manera muy directa los servicios jurídicos que tiene el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación para ofrecer, pero ofrecerlo en esta ocasión a toda la comunidad universitaria. En efecto, de pronto, de realización de tutelas, derechos de petición y demás, actualmente incluso estamos teniendo algunos usuarios de fuera de las instalaciones de la universidad, de la periferia principalmente. A mí se me presentó una situación, efectivamente fui, me dirigí hasta el consultorio, ahorita mi nacionalidad me la regresaron, mis hijos también habían cancelado el servicio a la EPS, como que no existieran, estaban en N, pero ahorita todo está bien, las cédulas me las regresaron, la EPS me están atendiendo normal, a mis hijos también, todo muy bien, gracias a Dios. Desde Unimagdalena se promueven estos escenarios que integran a los amantes de la justicia y del derecho e impulsan el enfoque de equidad de género, reconociendo y exaltando el rol de las mujeres como garantes del derecho y protagonistas en la investigación.